Pero ahí se calculó si necesito un mínimo. Se pone 11. Se pone 11. Concusión. Y no termino que la transmisión. Y se conexión. Y es lo simple de la dimensión. Imaginación. Para que olvides lo que se perdió. Polarización. Para que venga otra que la presunción. Ah, 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 ah. Era mi intención. Que todos vieran de tu interior. Nadie reveló. Como escondernos en la tienda sol. En tu sensación. Que se quedara rozando en tu piel. Que deberías saber. Que el vacato hoy no es fácil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Como amanecer. Sabrás de que deberías saber. Para convencer